Música En nuestro décimo tercer día de Acampes en la Casa del Gobierno, en la Carpa de la Dignidad Docente, e iniciando hoy el quinto día de ayuno, se incorpora un compañero más al ayuno que estamos llevando adelante, el compañero Dani Malmurá, de la seccional Roca Fisque. ¡Vamos Dani! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.